El universo digital al que te puede llevar tu dispositivo móvil o computadora esconde grabaciones en video que han llegado a ser conocidas y nombradas por muchos como videos que el hombre nunca debió ver Estos registros en video que viven en internet desafían los límites de la comprensión humana y han dejado una marca en quienes los han presenciado Arrancaremos este video con unas imágenes que le dieron la vuelta al mundo Lo que estás viendo en pantalla es la famosa pata de elefante que dejó la explosión de la planta nuclear de Chernobyl En este metraje se puede observar como un grupo de científicos rusos entran a la abandonada planta para explorar un poco el lugar Tras haber caminado por varias horas encontraron los últimos residuos densos que dejó este trágico suceso Lo aterrador de este video no es que hayan encontrado ese residuo sino que cada hombre que estuvo en ese cuarto junto a la famosa pata de elefante que estaba presenciando su propia muerte Según los científicos que han estudiado esta masa densa estar en este lugar implicaba absorber dosis altas de radiación en tan solo 300 segundos A los dos minutos de estar aquí el cuerpo comienza a sangrar como si algo caliente te tocara lentamente A los cuatro minutos los síntomas subirán de nivel El vómito se apoderaría de ti al igual que la fiebre Estar más de 300 segundos junto a este espécimen Te llevaría a vivir solo dos días Regresar a tu casa Saludar a tu familia Y después simplemente morir Ahora pasaremos a un caso del cual se sabe muy poco en internet El video de la estatua blanca de Vietnam es uno de los mayores enigmas que se pueden encontrar en video Lo poco que se encuentra en internet apunta a que un hombre se encontraba grabando lo que aparentemente era una ceremonia religiosa en un pueblo de Vietnam En el video se observa como el sujeto que graba comienza a filmar a las personas y el recorrido que hacen para llegar a la famosa estatua con forma de la Virgen María Pasado algunos momentos el hombre detrás de la cámara comienza a notar como la supuesta estatua comienza a moverse como si estuviera viva y al mismo tiempo la cámara registra a las personas que están presenciando todo y que están gritando Los ovnis han sido tema de fascinación y controversia a lo largo de la historia La difusión de información a través de internet ha dado lugar a una serie de videos que supuestamente captaron avistamientos de ovnis en diversas partes del mundo El 28 de enero del 2011 los programas de noticias de todo el mundo hablaban sobre las esferas de luz u ovnis que fueron grabados sobre las mezquitas en Jerusalén En la grabación se puede observar una esfera de luz que baja del cielo justo en medio de la mezquita de Jerusalén Ahí se espera unos segundos para después parpadear en el cielo y posteriormente salir disparada ver el nivel 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 ¿loy? ¿está ves? ver el nivel ver el nivel ¿yó? ¿que ve? ¿c equipmentes de nuevo ¿no? no no todo uno ¿qué ve? ¿ya ver ¡sí! ¡sí! Este último video es un poco más actual Y fue compartido por una usuaria de Tik Tok Este video le ha puesto los pelos de punta a más de uno Ya que una chica grabó un momento escalofriante Una noche que decidió solo salir a correr La mujer se encontraba caminando cuando una casa con una luz en el interior Comenzó a parpadear rápidamente La joven curiosa de lo que pasaba Caminó hacia la casa y vio algo, algo aterrador en su interior Cuando de la nada pasó esto Voy a ir por una camisa y me veo arriba Y veo a mis vecinos A medida que la tecnología avanza y la información se vuelve más accesible para todos El fenómeno de los videos perturbadores o inquietantes Seguirá siendo objeto de discusión y reflexión Estos registros visuales son solo unos de muchos Los videos que el hombre nunca debió ver Son una ventana a lo desconocido y a lo inexplicable Nos confrontan con preguntas difíciles sobre la ética, la responsabilidad y la naturaleza de la realidad misma En última instancia nos recuerdan que también hay un universo digital Con registros de video que faltan por descubrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.